Bueno, he titulado esta ponencia cuerpos reprocesados, exhumaciones de la transición española reactualizadas. Las exhumaciones como herramientas de dignificación de los muertos a través del procesamiento de sus cuerpos varían en sus características y sus significados según el contexto necropolítico, según la terminología de Ashil Bembe. Así, los restos de los muertos, aunque enterrados e incluso reinhumados, cambian de estatus según su papel en los marcos necropolíticos cambiantes. ¿Se me escucha bien? Bueno. Pero, ¿qué implican estos cambios de discursos para los procesos de dignificación que ya se llevaron a cabo? Después de la muerte de Franco, en varios lugares de España se exhumaron restos de víctimas de la represión franquista. En un contexto en el que el discurso hegemónico de no memoria era de llamado pacto de silencio, se desarrolló una verdadera ola de apertura de fosas que, sin embargo, casi pasó desapercibida. Dentro de esos procesos de recuperación de restos, el sentido de dignificación de las víctimas por parte de las familias supuso expectativas y objetivos muy distintos a los que conocemos desde el año 2000 y la fase más reciente de exhumaciones en España. En esta ponencia propongo una reflexión acerca de esta reactualización de las exhumaciones de la transición, presentar en sus aspectos concretos y a través de ejemplos lo que significaba exhumar antes del llamado giro forense y qué significa este giro para con los restos exhumados durante la transición. No solo se trata de ver las diferencias entre las exhumaciones de una fase y otra, sino también de intentar entender las conexiones entre ellas, cómo se entrelazan y cómo interactúan los discursos. Y a la inversa también quiero plantear la influencia de las exhumaciones de los años 70 y 80 sobre los discursos actuales, que también hay en esta dirección. Voy a empezar con un ejemplo. En 1978, en casa de don Pedro en Badajoz, Felisa Casa Tejada, con su marido y otras familias, decidió exhumar los restos de sus dos hermanos, quienes habían sido asesinados con un grupo de personas, incluidos soldados del ejército republicano, por las fuerzas franquistas en mayo de 1939, en el campo de concentración conocido como las boticarias. Los fusilados habían sido enterrados en una fosa común en el campo de olivos del cortijo y Felisa había obtenido el permiso para la exhumación por parte del gobernador civil de Badajoz, que la había amenazado si llegaba a haber simbología política en los actos. También tenía permiso del alcalde del pueblo y de la dueña del terreno. Y el grupo de personas que se formó para llevar a cabo la exhumación tuvo que asumir los costes económicos de este proceso. Entonces, el 13 de mayo del 78 empezó la exhumación y se hizo de manera informal, como veis en las fotos, se iban sacando los restos con picos, palas, manos, y los restos fueron juntados y colocados luego en tres ataúdes. Felisa pudo reconocer los restos de sus hermanos al encontrar en la fosa unos alambres con los que se decía que habían atado a los dos jóvenes por las muñecas cuando fueron fusilados porque habían querido morir juntos. Estos alambres entonces fueron lo que permitió esta identificación por asociación de elementos significativos. Y Felisa todavía conserva los alambres en su casa como recuerdo y como prueba. El 15 de mayo de 1978, después de dos noches velando los restos en el mismo olivar, algunos y algunas familiares se sacaron fotos junto a los ataúdes con el puño en alto y las banderas comunista, socialista y republicana. Y luego los ataúdes llenos de los restos fueron llevados en procesión a la iglesia del pueblo para un funeral. Y al final de la ceremonia fueron reinubados en un panteón colectivo que terminaría posteriormente. Este es un ejemplo de una de las muchas exhumaciones que hubo durante la transición. Este caso en particular tiene muchísimos aspectos interesantes que no voy a mencionar todos aquí, pero al final de la ponencia vamos a volver porque tiene un desarrollo interesante este caso. La exhumación de los cuerpos y su reinhumación en una tumba considerada decente juegan un papel entonces en la reevaluación del estatus de las víctimas, siguiendo a Catherine Verder. En este sentido, la exhumación genera nuevos discursos sobre las víctimas, pero realmente se trata de una relación recíproca entre la práctica de exhumación y el discurso de memoria, una relación en la que por un lado el contexto influye sobre el significado de los cuerpos y por otro lado los cuerpos exhumados y cómo son exhumados influyen sobre los discursos y sobre la forma que adopta el duelo en el momento en que emergen los cuerpos. Desde la mitad de los años 80, la ciencia forense, que es la que sirve para la justicia, ha asumido una posición dominante en la investigación sobre violencia política, ese llamado giro forense. Este giro, hubo un giro epistémico, perdón, hacia los cuerpos y los objetos, basando en y desarrollándose a través de la preferencia por la evidencia material en su capacidad para contener la verdad. En este sentido, a día de hoy, la presencia del discurso transnacional de derechos humanos en una exhumación implica una metodología científica que permite la recopilación de pruebas para un procesamiento judicial. En este nuevo paradigma, entonces, el hueso tiene un papel central en las exhumaciones y destrona al testigo porque se considera algo más fiable para la producción de verdad que una persona que podría mentir. Existe entonces la conexión de que el hueso primero habla y, segundo, que el hueso no miente. Pero, el hueso habla solo a través de la mediación de personas expertas que pueden traducir su mensaje y difundirlo. En otras palabras, se necesitan personas con autoridad científica. Y como apunte, cabe tener en cuenta que la ciencia forense, aunque, como he dicho, según su definición es la que sirve para la justicia, para un contexto judicial, se desarrolla también en ámbitos en los que la justicia no actúa, como es el caso en muchas exhumaciones de fosas comunes en España hoy en día. En este sentido, el paradigma supera un poco la realidad política del caso español. En contraste con las prácticas actuales, las exhumaciones en los años 70 y 80, entonces, fueron informales y no se realizaron de manera científica. Entonces, los discursos emergiendo de y aplicados a estos procesos también son distintos a los que conocemos hoy en día. Se produjo un discurso, varios discursos de memoria sobre las víctimas del franquismo que iban en contra del silencio oficial respecto a él, ya sea, el silencio oficial de la transición. Además, estos discursos se basaron en conceptos y en rituales que podemos llamar protoforenses y que vamos a detallar a continuación. En los años 70 y 80 no estaban, pues, disponibles las herramientas para hacer hablar los huesos de manera científica. Entonces, sin metodología forense, no se trataba necesariamente de saber a ciencia cierta quiénes eran las personas que fueron asesinadas y enterradas, porque una identificación científica no era verosímil, no era imaginable. Era más importante la exhumación en sí, porque la verdad que se exhumaba era una verdad más bien simbólica, histórica, en el sentido de que no importaba tanto la identidad individual de los cuerpos como el acto simbólico de reparación para con su memoria y la idea de colectivo, como vamos a ver más adelante. En lugar de identificaciones estrictas, se trataba más bien de reconocimientos de los restos por los familiares, como hemos visto en el primer ejemplo, y esta foto es otro ejemplo, en la exhumación de Blas Díez, en Navarra, un hombre que era conocido por su grande estatura y en la fosa se encontró un fémur mucho más grande que los demás y entonces la hija de Blas dijo, este será mi padre porque era muy grande. Y así se reconoció. Óscar Moreno, de Calahorra, también expresa de la siguiente manera el tipo de identificación durante la transición. Sus padres habían exhumado a su abuelo durante esos años. Entonces, podéis leer la cita, habla de que se sacaba el cráneo, de que se veía que la fisionomía es clavada a la fisionomía de mi padre, a ciencia cierta no lo vamos a saber nunca, sí que tenemos constancia, lo expresa de esta manera, de que es mi abuelo. Es interesante, sin embargo, constatar que este tipo de identificación no depende solo de la fase temporal de exhumación, porque hubo este tipo de identificación a primera vista también en las exhumaciones del siglo XXI, en los que familiares también reconocieron a los suyos por rasgos de los cráneos, sin llegar a esperar a los estudios forenses. Pero antes del giro forense, el hecho de reconocer así a los familiares podía ser el único elemento que permitía una identificación, un reconocimiento, y en este sentido no se puede menospreciar la importancia que tenía para los familiares, y además yo creo que no se pierde su potencial para evidenciar el crimen en un contexto preforense. Los cadáveres pueden ser considerados evidencia del crimen cometido. En este sentido, la producción de evidencia forense es una forma de producir conocimiento sobre el pasado y de producir discursos de memoria también. Según las reflexiones de Zoe Crossland, los métodos de excavación utilizados son en sí constituyentes de la evidencia, la producen. Por otro lado, es también el tipo de material que se considera evidencia, el objetivo de evidencia, el que define los métodos utilizados. Entonces hay otra relación recíproca, también entre los métodos de excavación y la evidencia, y el tipo de evidencia. En este sentido, a cada fase de exhumación también se asocia un régimen de evidencia, según el concepto de Crossland. En la transición, la evidencia surge con el señalamiento de las huellas materiales del crimen. Se enseñaba en muchos casos el agujero dejado por el tiro de gracia en el cráneo, prueba irrefutable de que la persona a la que pertenece este cráneo murió fusilada. Una prueba irrefutable en el régimen de evidencia de aquellos años, en el que no había otra opción que la de ver las huellas más reconocibles sobre los huesos más evidentes y asociarlas a un fusilamiento, frente a otras lesiones menos visibles en restos óseos que sólo se pueden explicar por expertos y expertas. Además, al no enmarcarse en un ámbito posiblemente judicial en aquellos años, no existían protocolos y se actuaba más bien en una lógica de visibilización, como vamos a ver ahora. Los rituales protagonizados en relación con los restos exhumados supusieron en muchos casos unas puestas en escena que involucraban tanto a los cuerpos muertos como a los vivos. En algunas ocasiones se amontonaban los restos en el suelo a medida que se iban sacando de las fosas, creando así un efecto visual, insistiendo en la cantidad de restos que se habían exhumado, con el objetivo de visibilizar el crimen. La foto de la izquierda es Casas de Don Pedro, y me comentó Felisa Casatejada al enseñarme las fotos, lo es como se puso todo en el interview, se publicaron en la revista Interview, para que parecieran más. Estas escenificaciones actuaban como denuncia indirecta del crimen a través de su visibilización en las fotografías, sacando las pruebas a la luz y enseñándolas en su magnitud. Luego, los restos exhumados, en muchos casos, eran colocados en cajas, en bolsas o en ataúdes, y se amontonaban hasta llenar el continente, y en muchos casos con los ataúdes, como he puesto en las fotos, poniendo los cráneos juntos en un lado y los huesos de otra parte del cuerpo en otro. De esta manera, y en contraste con las prácticas forenses más recientes, en las que el cuerpo individual es mantenido en la medida de lo posible, el cuerpo quedaba desmembrado. Como consecuencia, se formaba otro cuerpo nuevo, fruto del proceso de exhumación que podemos llamar cuerpo colectivo, y es que los restos de varias personas eran mezclados juntos en un ataúd. Esta nueva entidad corpórea, que conformaba el conjunto de restos, producto de la escenificación para los actos de reinomación, juegan un papel en la visibilización y la denuncia también. Primero, y otra vez insistiendo en la cantidad de restos, creando otra vez un efecto visual de gran impresión, de un gran impacto sobre las personas que lo ven, y segundo, reivindicando así la inclusión de las víctimas en la comunidad de muerte, siguiendo a Francisco Ferrandis, al colocar sus restos en ataúdes. Pero además, como entidad colectiva, recalcando el hecho de que estas personas murieron juntas y denunciando la injusticia cometida contra todas ellas. Me comentaron en Alfaro, en La Rioja, donde hubo una exhumación en los años 80, que aún habiendo reconocido el padre de esta persona, me dijo que no quisieron hacer distinciones y decidieron echarlos todos juntos en una misma sepultura. Además, las personas vivas presentes también ponían su cuerpo, se exponían, posando para fotografías. Al lado de los restos, tocándolos, agachándose al lado de ellos, sacando el puño, como hemos visto en algunas fotos, así se involucraban, se exponían y reivindicaban la memoria de los suyos de manera pública y visible. La evidencia que emergió de las exhumaciones de la transición es entonces un tipo de evidencia popular, ya que ya no suponía una intervención experta, tanto en su interpretación como en su puesta en escena. Se trata en este caso de una intención de visibilización pública dentro de un proceso colectivo, ya que un juicio y una condena a los perpetradores no aparecían como viables, como verosímiles. Estamos fuera de un contexto judicial, pero la denuncia se hace en gran medida ante la mirada pública a través del ojo de la cámara, que actúa como testigo. Y podemos además entrever en estas prácticas de escenificación respecto a los huesos, una persuasión a través de la estética, que también se da en el discurso forense actual, con la presentación de evidencia material en los juicios, por ejemplo, o las escenificaciones que tienen lugar en torno a las exhumaciones actuales, como este es el caso, el poner el cuerpo en la posición en la que se encontraron los restos. En definitiva, podemos hablar en los años 70 y 80 de una estética protoforense para un ejercicio de justicia popular. Volviendo al caso de Casas de Don Pedro, muchos años después de la exhumación de 78, Fernando Barrero Azac, nieto de uno de los fusilados, de los soldados fusilados en las boticarias, se enteró de que su abuelo podría haber estado enterrado en aquella fosa común. Él y su familia habían pasado muchos años buscando el rastro de su abuelo, no sabían dónde había muerto, dónde estaba enterrado, y finalmente logró recomponer la historia, conoció a Felisa Casatejada, y se añadió el nombre de su abuelo a la lista de nombres que aparece en el panteón colectivo en el cementerio, donde probablemente fue reinugado en el 78, y se añadió el nombre en el año 2003. Pero Fernando no se queda en ello. En algunas conversaciones ha expresado su deseo de comprobar que realmente los restos de su abuelo están enterrados ahí, y ha empezado un proceso con el que espera se pueda algún día hacer una prueba genética de ADN. También le gustaría volver a abrir la tierra donde se ubicaba la fosa para descartar que quedan restos enterrados en el lugar, por la forma en la que se hizo la exhumación, supone que puede haber restos todavía ahí. Este último giro en la historia de la fosa común en casas de Don Pedro ilustra las conexiones entre las diferentes fases de exhumación y los distintos tipos de discurso de memoria pre- y post-firoforense que entran en juego y se solapan. Primero, un deseo de exhumar para dignificar a las víctimas en los años 70, algo que fue muy audaz en el contexto de la transición, pero un proceso que no pudo ir más allá de la escena local e informal por las políticas de memoria de la época. Y Fernando trae una nueva dimensión al caso con expectativas de exactitud científica como consecuencia de la expansión del giroforense. Sin explicitarlo ni expresar críticas hacia lo realizado en el año 78, se considera desde su punto de vista que el proceso fue incompleto o que se puede mejorar aplicando las nuevas expectativas. En otros casos, se ha llegado a criticar abiertamente las formas en las que se exhumaron las fosas durante la transición. El nieto de una persona exhumada en Soria en el año 71 opina que aquella exhumación fue, cito, creo que tengo la cita aquí, lamentable bajo todos los puntos de vista. Hubiera preferido dejar a su abuelo enterrado en el monte y esperar hasta hoy en día para entregar a cada uno de los familiares los suyos, sus restos, porque fueron reinhumados colectivamente. Con un ADN bien hecho, como tiene que ser. Y se pregunta además por qué tienen que estar los restos de mi abuelo en un panteón que no es propiedad nuestra. También hay casos en los que por no haberse acogido a métodos científicos o protocolos formales, los técnicos y las técnicas que buscan recuperar determinados restos solo pueden constatar su pérdida o de parte del conjunto de los restos o daños en los restos también. Es el caso de la búsqueda de los restos de las víctimas de Val Caldera, trasladados en un primer momento al Valle de los Caídos, de donde fueron exhumados en el 79, pero cuyo rastro se perdió después de un acto de homenaje en Correia, en Navarra. Y el equipo científico Aranzadi abrió varios panteones sin encontrarlos. Estas malas prácticas, entre comillas, podrían incluso considerarse desde cierto punto de vista una posible destrucción de pruebas, ya que tal y como se llevaron a cabo las exhumaciones no sirven para el contexto judicial actual y los restos exhumados ya no constituyen evidencia en el régimen de evidencia actual. También se cuestionan las actuaciones a nivel ideológico. Refiriéndose a la exhumación en el 78 en el Rerá del Duque, en Badajoz, de las fosas donde se encontraban los restos de sus familiares asesinados, Juliana expresa que se hizo un poco mal, comentando que en lugar de traer los restos de noche para evitar posibles conflictos con la gente derecha del pueblo, hubiera sido mejor hacerlo de día y a hombros. Miguel Ángel, su hijo, expresa su desacuerdo por la presencia de la cruz en el panteón en el que fueron reinovados los restos. Surgen, pues, desacuerdos ideológicos posteriores, pero sobre todo se aplican discursos y posibilidades actuales a procesos que se llevaron a cabo hace 40 años. Sin embargo, también se expresan críticas y se constantan los límites de los procesos actuales. José Vidorreta, que lideró una de las primeras exhumaciones de La Rioja, sostiene que era más fácil exhumar en los años 70. También expresan algunas personas reservas hacia la individualización de los restos y de las víctimas. Por ejemplo, me comentaron en La Barranca, que es una fosa que no se ha exhumado, pero que se va memorializando desde el año 36, que se memorializó a lo largo de toda la dictadura, durante la transición, hoy en día también, entonces ha pasado por todas las fases de memoria desde el final de la Guerra Civil. Me comentan, claro, entonces no había la exhumación científica. El hecho de los arqueólogos, los forenses, yo creo que no es exactamente... Es verdad que ahora incluso si te quieres plantear una exhumación, tienes que plantearla con estos elementos. Pero en aquella época yo creo que era mucho más directo. Vamos a lo que vamos y esto es lo que queremos. Y sobre la idea de juntos, estos están juntos. ¿Para qué los vamos a sacar? Además de las críticas de orden ideológico, el marco forense en el que tienen lugar las exhumaciones también impone limitaciones materiales. Condiciona en gran medida la noción de éxito de una exhumación a procesos científicos como la identificación genética. También cabe tener en cuenta el coste económico que tiene este tipo de pruebas. Al no contar con financiación pública, muchas veces la identificación con prueba de ADN es imposible. El coste económico de las exhumaciones también era un problema durante la transición, pero al no requerir tantos medios técnicos como hoy en día se considera necesario para el éxito de los procesos, se hizo como se pudo y la gente obtuvo satisfacción. Las barreras a superar durante la transición eran el miedo y encontrar la fosa. Hoy existen dificultades añadidas para conseguir esa satisfacción de los familiares. Es consecuencia de lo que Laila Renshaw llama la ortodoxia del discurso forense. Que puede llegar a ocultar otras nociones de dignificación o incluso considerarlas como faídas. Y para ir terminando, resumiendo un poco y abriendo, si se quiere, el debate. Durante la transición española, los procesos de exhumación protagonizaron rituales protoforenses que fueron el resultado de la manera en la que fueron exhumadas las fosas y del discurso de memoria generado. Uno que iba en contra del silencio hegemónico. La exposición de los restos y de los cuerpos servía de denuncia y de visibilización en un ámbito que podemos asimilar a la justicia popular, aunque sin presencia de los perpetradores del crimen. La llegada del giro forense influyó tanto la manera de exhumar como la interpretación de las exhumaciones en distintas direcciones, como hemos visto. Las aperturas de fosas tienen lugar en diferentes marcos necropolíticos que tenemos que considerar a la hora de interpretar, de intentar darle sentido a estos procesos complejos. Además, cabe tener en cuenta que estos marcos están en cambio permanente, se conectan y se funden, y así no se limitan necesariamente a un marco temporal fijo. Los conceptos y los discursos evolucionan a la par que las prácticas de memoria se ajustan a los contextos y a los deseos de las familias en un movimiento permanente. También van modificando la interpretación de exhumaciones y de prácticas de memoria pasadas. A la vez, se puede reinterpretar las exhumaciones actuales y ponerlas en perspectiva a la luz de las prácticas pasadas cuya historia se va descubriendo poco a poco. Las fuerzas de las víctimas de la represión franquista se han ido abriendo y memorializando desde 1936. Y es importante tener en cuenta esta genealogía a la hora de interpretar los procesos de exhumación. Muchas gracias. Gracias.